Duralyon Duralyon fue un gran paladín que sirvió en el ejército de la Alianza durante y después de la Segunda Guerra. Fue uno de los primeros cinco en ser escogidos por Alonso Sfaul para convertirse en miembro de la Orden de la Mano de Plata en sus orígenes. A diferencia de sus compañeros, Turalyon inmediatamente llamó la atención de Anduin Lothar, escogiéndolo como segundo al mando, mientras la Alianza del Ejército de Lord Arion era creada. Fue durante este tiempo que conoció al Mago Khadgar y al Elfa Guardabosques Aleria Winsuner. Sirviendo al lado de Lothar, Duralyon se encontró con las fuerzas de la Horda en las laderas de Trabalomas. Antes de perseguirlos al norte hacia el Pico Nidal, el lugar de los Enanos Martillo Salvaje, se precató que ese ataque era un engaño para destruir a las fuerzas de la Alianza. Mientras la Horda y sus nuevos aliados Trolls diezmaron el norte de Lord Arion y se hicieron camino a través del Vose Canción Eterna, hacia Keltalas, desde donde podían lanzar un ataque a Luna Argenta o Stromgarde. Pese a tomar un atajo, Duralyon y sus fuerzas llegaron tarde y no pudieron prevenir que la Horda se siente en Stratholm. Pudo mantener a la Horda alejada de Keltalas y eventualmente condujo a sus fuerzas al sur. Sin embargo, la parisa táctica de la Horda frente al joven Paladín era evidente y la destrucción causada fue impactante. Combinada con sus aliados Trolls y sus rápidas de metida al norte, la situación se tornó problemática. Al mismo tiempo, Aleria Winsuner encontraba consuelo de la destrucción de su tierra en los brazos de Trolls. Al final, el brutal ataque pudo convencer a los elfos de apoyar totalmente a la Alianza. Incluso cuando Trolls dejaba Keltalas, lo hacía como líder de la Armada Elfa, dejando en la escena sus naves que arribaron a la Horda Aeron justo a tiempo para salvar la ciudad de la avanzada de la Horda que se acercó a través de Alterac. Turalyon y las fuerzas de Lothar llevaron a la Horda lejos de su oportunidad de la victoria y comenzó a empujarlos de nuevo a los reinos del este más al sur. Fue durante este caótico tiempo que Turalyon y los demás caballeros se encontraron con las primeras creaciones necromáticas de Kuldan, que más adelante se llegarían a conocer como Caballeros de la Muerte. Pese a todo, el grupo de Turalyon no se detuvo y se dirigió al sur, encontrándose con el ejército de la Alianza en la liberación de Forjas, obligando a la Horda a retirarse hasta la montaña Zocanegra. Durante la Corral Batalla, Anduin Lothar se enfrenta con Orgrim Dunhammer, mientras en plena batalla Turalyon no podía hacer nada más que mirar como al final su mentor era asesinado. Superado por la tristeza y la ira, el paladín toma la espada destrozada y conduce a las fuerzas de la Alianza a enfrentar a los orcos, quienes esperaban que la muerte de Lothar los desmoralizara. En cambio, los de no de ira destrozaron a los orcos y Turalyon venció a Dunhammer con un brutal asalto. Los orcos, sin poder creer su desdota, se retiraron. Turalyon se acordó lo aprendido con Alonso Sfaul, la esencia de ser un verdadero paladín, y no pudo asesinar a un enemigo ya vencido. Dunhammer fue desdotado, pero se le perdonó la vida, y mientras las fuerzas de la Alianza avanzaban al sur y destruían el portal oscuro, ese simple acto de piedad mostrado hacia Dunhammer en el mismo lugar donde murió Lothar, tal vez hizo posible el eventual ascenso de la nueva Horda. Después de todo, no sabemos si Tural hubiera podido unir a su pueblo sin las enseñanzas de Dunhammer. Después de su victoria frente a la Horda, Turalyon estuvo en activo por algunos años, pero cuando la Horda de Draenor intentaba atravesar las ruinas del portal oscuro y se tornara a Azeroth, los despondió el llamado del deiter en Asmenetil de Lordaeron. Pronto él y su antiguo amigo Khadgar, y la que en algún momento fue su amante, Aleria, se encontraron con Dana Trollbane, Kurdan Wildhammer y las fuerzas que comandaban, en lo que pudo ser llamada la expedición de la Alianza a Draenor. Fue durante esta serie de eventos que Aleria y Turalyon se anudaron su celación, y este grupo de héroes fue el primero en pisar el mundo ahora consulto por magia de brujos y demonios. En el proceso de descubrir los planes de Nersul y usar poderosos artefactos para abrir más portales, los héroes se dirigieron a la Ciudadela del Fuego Infernal, sin embargo, Nersul ya había escapado. Con el fin de conseguir el cráneo de Gul'dan, los héroes se separaron. Khadgar, Turalyon y Aleria se encontraron en combate con el aspecto de Dragón Negro a la muerte, mientras que Dana Trollbane, las tropas de Aleria y los enanos Martillo Salvaje siguieron a Nersul. El grupo de Turalyon encontró un grupo de ogros liderados por Grul, y con su ayuda, después de una dura batalla contra la muerte, consiguieron el cráneo de Gul'dan. Luego se unieron a las fuerzas de Danath e hicieron un último intento para acercar el Templo Oscuro. Sin embargo, fallaron y Nersul pudo abrir sus portales y escapar. Esa energía caótica usada en los portales empezó a destruir el planeta, y el valiente paladín ayudó a Khadgar a destruir los portales. El grupo de héroes se escaparon de la destrucción de Draenor, llegando a sus destrozados demanentes, que luego se conocerían como Tesaliende. Las tropas volvieron de vuelta al Bastión de Honor, que había podido permanecer en pie pese al caos creado con los portales. Sin embargo, más adelante, Turalyon y Aleria no podían ser encontrados, en ninguna parte de Tesaliende. Su legado perdura no solo para su joven hijo Arathur, sino para la Alianza y la gente de Azeroth, que sin su liderazgo tal vez habría cosido el mismo destino que Draenor. Quedando al final, la ubicación de Turalyon y Aleria desconocida, y su destino incierto. Así que, eso fue todo por ahora con la historia de Turalyon, el gran paladín de la Alianza, y los héroes que lo acompañaron. Solo queda agradecerles mucho por mirar, y en especial si pudieron llegar al final. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Vamos a ver.